voy a salir con el bote y nos vamos con el Calla con el mío, los Rockers que ayer perdí el ancla, así que me prestaron un ancla y el Ragnarok el chiquitito se quedó van a salir 4 ahí en la lancha y bueno, ahí va a llegar el trailer y partimos cuarto día en pocitos vamos a ver como nos va hoy miren como se nota acá el cambio de agua vamos a por acá para acá el cambio de agua cuando pasa la profundidad acá hay más o menos una pala de profundidad y pasando esta marca empieza el canal que tiene unos 108 metros de costumbre así que vamos a darle 500 metros y a pescaremos saludos muchachos mira la camarita ahí buen día seguimos vamos uno uno dos dos y que queréis que haga ahí viene mierda recién llegamos vamos a doblay trajo una carita más aliviada para sentir mejor el ping mierda que se siente ¡Vamos! Gatuzo Tiburón parece que lo me da La bestia Que bestia por dios Cazó Vamos a enfocarle a otra lancha que esta ahí con los muchachos También están sacando Ahí están Levantando a ver Oh pescadilla Si pescadilla Vamos Bien Bien ahí Carlos con la pescadilla Bien Esperemos que se empieza a dar Yo acá recién tuve pique y no se me lo perdi por filmar Si, lo clavé Lo clavé en vivo Me parece Gatuzo por como pelear Esa Me rompe la caña papá Hijo de puta A la mierda Un chuchu No se me lo pude levantar No se me lo pude levantar Mirá esto Uy la puta madre Uy la puta madre Uy la puta madre El cabra El cabra El cabra El cabra Estamos pasando de 10 por acá. Está poco movidito, ¿no? A ver, a ver, a ver, con correntada y todo. ¿Van a sacar? Si se afirma la piscadilla, ¿sabés cómo hacemos desastre, no? Cuando pare. Esa, Canu. Como pelea, ¿eh? Debe ser gatuso, entonces. Usa. Mirá cómo me meneo, gatusito. Se ve que sí. Ida poquito. Mirá el lindo gatusito, ¿eh? Bien ahí. Mirá, hace rato que me va moviendo. Bueno, no te olvides de darle like, suscríbete a Ciclipesca y activar la campanita. Nos vemos. No. 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 Gracias por ver el video.